La verdad sí merece la pena que hablemos de ese viaje importante histórico en Tierra Santa del Papa Francisco. Esto sí que es importante. Y alguien que le ha seguido, a la que yo admiro una periodista amiga y colega, porque está en la cadena COPE, la admiro, como digo, desde hace muchos años, Paloma García Ovejero, corresponsal de COPE en Roma. Buenas tardes ya, Paloma. Isa, ¿sabes que es mutuo? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Un beso fuerte. Ya recuperándonos, ya recuperándonos. Oye, qué sorpresa, viaje maravilloso donde los hayas y te parece ahora lo comentamos. He escuchado tus crónicas excelentes en COPE, como siempre, y te voy a decir una cosa. Esa vuelta, la envidia que me das. Esa vuelta ayer con el Papa en el avión, donde se pone con vosotros, con los periodistas, y se pone a hablar sin ningún tipo de cortapisa. Cuéntanos cómo fue. Sí, son de esos momentos en los que dices, ah, por eso yo quería ser periodista. Era por esto, por lo que merece la pena todo, ¿no? Y, por supuesto, agradecimiento a la cadena COPE, que es la que se fía de mí para meterse en ese avión, porque el puesto es de COPE, no es mío. Era la única radio española, éramos una radio alemana, una radio portuguesa, la RAI, es de Italia, una francesa y COPE, por España. Entonces, lo que ocurrió es que en el viaje de ida, el propio Papa Francisco nos dijo, a la vuelta hacemos la rueda de prensa. Nos saludó personalmente, pero nada más. Y a la vuelta, efectivamente, como ya sabíamos, pues nos dijo el Padre Lombardi que nos organizáramos entre nosotros, porque dentro de un avión no puede haber una movilidad como en un sitio normal. Entonces, lo que hicimos fueron, como siempre, nos ponemos las radios delante para coger bien el sonido, las cámaras a los lados, derecha a izquierda, para tener el tiro sin nada en medio, y los fotógrafos justo detrás. Y luego ya, en los últimos asientos, pues los plumillas, ¿no?, los que solo tienen que escribir los reactores. Entonces, por lenguas, cada uno decidíamos una pregunta, para que no hubiera peleas entre nosotros, pues entre todos los españoles y los hispanohablantes. También estaba, por ejemplo, Valentina Lazzraki, de México, que es así que es una vaticanista veterana, o estaban de Argentina unos cuantos. Pues pactamos dos preguntas y sorteamos quién las hacía. Y así, pues los franceses, los alemanes, etc. Y eso es lo que hicimos, pero al Papa nadie le dijo lo que le íbamos a preguntar. Íbamos saliendo, a ver, preguntábamos y él contestaba. Y no seguimos, porque el Padre Lombardi quiso ya cerrar. Pero, vamos, el Papa no hizo en ningún momento a mago de cansancio ni de quererse volver a su sitio. Y cuéntame, ¿qué es lo que se le preguntaba? ¿Qué le preguntaste tú al Papa? No, no, no. Es que ya te digo que son preguntas pactadas. Entonces, por ejemplo, claro, los españoles queríamos... Ahí ya son cosas periodísticas, ¿no? Habló de Andalucía. Habló de Andalucía. Ah, bueno, lo curioso es que esa pregunta se la hicieron los franceses, que en realidad le preguntaron por el... Que si le preocupaba este populismo que ha crecido en las elecciones europeas. Y el Papa, como dijo sinceramente, no tengo ni idea de lo que ha pasado en las elecciones europeas. Apenas hizo tiempo de hacer lo que tenía que hacer. Así que no te puedo contestar porque no sé de lo que ha pasado, no sé qué resultados ha habido. Y además, lo dice con esa cara diciendo, de verdad, de verdad, como diciendo que no me estoy escackeando, no tengo ni idea. Pero, cuando pidió, explícame qué quieres decir con populismo. Y el chico, ¿no? Que le tocaba hacer la pregunta más o menos le pudo. Le dijo, pues mira, has dicho una palabra clave, que es el desempleo. Y entonces empezó a hablarnos del descarte, que ya venía hablando desde Río de Janeiro, del descarte de los ancianos y de los niños. Pero entró y habló del descarte de los jóvenes. Y puso de ejemplo, práctico ejemplo, el de España. Y las palabras sexuales fueron esas. La desocupación juvenil en Italia, creo, en el 40%, pero en España, estoy seguro, es el 50%. Y en Andalucía, el 60%. Esto significa que hay una generación de nini, que hay una generación descartada. Y estaba realmente serio cuando hablaba de eso. Está muy, muy... Yo podría decirte que si tiene dos preocupaciones el Papa Francisco, una es la trata de personas y la otra, el desempleo juvenil. Y desde luego que lo manifestó ayer. ¿Algún otro titular que vieras tú? Porque ha dejado varios. Bueno, muchísimos. A mí me da que él contesta todo. No hay una sola pregunta que no conteste. Pero cuando se le preguntó, por ejemplo, por las últimas noticias más o menos feas del Vaticano, como Bertone, no le defendió tampoco. Y eso también es una forma de hablar, ¿no? Él dijo que la Iglesia está formada por pecadores y que los escándalos están desde el principio y estarán hasta el final de los tiempos. Pero que la reforma de la curia va poco a poco hacia adelante. Hay personas que no lo ven claro, pero se está trabajando mucho con la persuasión. Limpiar el camino, trabajo de persuasión. Esas son las dos claves que dio cuando... Ah, bueno. Cuando le preguntamos cuáles son los obstáculos para la reforma de la curia romana. Y lo primero que dijo, ¿sabes qué fue? ¿Qué? El primer obstáculo soy yo. Y se echó a reír. ¿Y por qué? Pues porque él sabe que él es un hombre que es humano y que esto lo lleva el Espíritu Santo. Entonces, se trata de ayudar al ayudador, pero es una forma de decir lo que es este Papa, ¿no? Un hombre al servicio de la Iglesia, que no es nada más que un hombre, pero ni más ni menos que un hombre que quiere hacer lo que Dios le dice. Y por ahí van también respuestas cuando le preguntamos si renunciaría, como hizo Benedicto XVI, por ejemplo. Él dijo, con toda tranquilidad, yo haré lo que el Señor me diga que tengo que hacer, rezar y buscar la voluntad de Dios. Pero vamos, no descartó. Exacto, no lo descartó. Porque, de hecho, lo que dijo fue que Benedicto XVI es una institución, ha abierto una puerta y creo que un obispo de Roma, un Papa, que siente que sus fuerzas se vienen abajo, debe hacerse las mismas preguntas que se hizo el Papa Benedicto. Oye, Paloma, tenemos que dejarte para que ahora entre ese encope, pero una última cuestión. Hay quien resalta algo que es que es sabido, que no es dogma de fe el celibato de los curas. ¿Sabes qué pasa? Y les parece un notición, pero si es que es la realidad, eso se trata en el Concilio Vaticano II, si no recuerdo mal. Es que, claro, esto ya, cada uno tiene su opinión. A mí no me parece noticia. A mí tampoco. Porque el celibato no es dogma de fe, pero eso lo sé hasta yo, que no soy teóloga ni soy cura. Efectivamente. Y que la Iglesia Católica tiene curas casados, pues a poco que conozcas de la Iglesia Oriental, ahí están los católicos griegos, los coctos. Entonces, bueno, pues esa fue la respuesta del Papa. Es una regla de vida que yo aprecio mucho, que creo que es un don para la Iglesia, pero al no ser un dogma de fe, siempre está la puerta abierta. Evidentemente, claro. Oye, Paloma, qué suerte. Enhorabuena por tu trabajo. Disfrútalo, que a mí me parece que estar al lado del Papa es una suerte, poder viajar con él. Siempre. Y desde luego, transmitirlo como lo haces. Enhorabuena y gracias por contárnoslo aquí en Más Claro Agua. Cuando queráis. Un beso fuerte a todos. Igual. Y no olvidéis rezar por él, que es lo que siempre, siempre nos pide, pero hace falta, y más en estos próximos días. Es verdad que sí. Gracias, Paloma. Un abrazo enorme. Un besazo. Un beso.